Bien, vamos a poner nuestro material en la mesa. Para cargar una textura a la mesa, vamos a seleccionarla. Vamos a ir a sus atributos. Vamos a buscar el material. Y en Difuso Color, acá vamos a cargar nuestra textura. Voy a hacer un clic ahí y voy a File. Luego voy a cargar la textura. Y estaría... vamos a cargar una textura de Difuso, que está acá, que es bastante oscura. Pero es la madera que va a estar abajo. Vemos que la textura está asignada en la mesa, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una prueba desde la cámara. Cámara 1. Y Render. Ahí se asignó la textura. Ahora vamos a instalar un material en el vaso. Y va a ser un líquido amarillo. Vamos a asignarle una refracción. Ahora para mejorar el color de la refracción. Afect Shadows también. Y vamos a poner el Fog Color, un amarillo. Bien, ya tenemos un material con refracción. Tanto en el vaso como en el líquido. Y vemos que hay un ambiente negro. Es importante que para que tengamos un buen resultado, más realista, y funcione la refracción y la reflexión, tengamos un entorno o un ambiente. Podemos usar un HDRI y de iluminación y reflejo también. Entonces vamos a crear un domo. Y vamos a cargar la textura acá. Hues Dome Textures. Y vamos a File. Y cargamos entonces una imagen. Y ya podemos ver que hay una textura en el fondo. Para que esta textura se aplique en ambos lados, es decir, arriba y abajo, y no quede ese espacio, vamos a indicar acá que la textura, seleccionando el domo, va a ser domo esférico. Aquí, en el primer menú. Y ahí tendríamos la esfera completa. Si ponemos ahora un render nuevamente, vamos a ver que está la imagen de fondo. Y ya tenemos un resultado mucho más realista. El negro se fue, obviamente, porque estaba la escena en el vacío. Vamos a continuar ahora con el material de la mesa. Vamos a agregar reflejo. Y una textura, para que el reflejo no sea tan plano, en comparación a la textura que tiene la mesa, o al relieve que tiene la mesa. Entonces vamos a agregar reflejo, en reflexión. Pero acá, vamos a crear un mapa asociado a la reflexión. Si nosotros pusiéramos blanco, tendríamos 100% reflejo en toda la superficie. Vamos a poner un mapa que se llama Reflect. Si ustedes se fijan acá, es similar al otro, blanco y negro. Esto funciona exactamente igual que el Bump. Lo que es blanco va a ser visible, va a levantarse o va a ser activo para el reflejo. Y lo negro va a ser apagado. Entonces, donde está el blanco, solamente va a haber reflejo. Esto le va a dar a la mesa una propiedad más realista. Ya lo agregué a la mesa y ahora voy a crear un render. Voy a comparar. Vamos a guardar una imagen. Podemos ver que estamos reflejando. A esto me refería con agregar un mapa de textura. Aquí le da, el reflejo no sea 100% parejo. Si saco esta reflexión y ponemos blanco, 100%, vamos a tener un reflejo distinto. Fíjense, esto ya sería una mesa muy, muy pulida. Una mesa con mucho reflejo. Comparada con la que teníamos antes, podemos ver que hay una gran diferencia. Bien, vamos a sacar las luces del reflejo. Para sacarlas, seleccionamos la luz y vamos, como ya sabemos, a Options en las propiedades de la luz. Acá hay unas cosas que son importantes también. Si nosotros sacamos invisible, la cámara no la ve. Si activamos invisible, es invisible para la cámara. Pero es visible en el difuso, en el especular y en los reflejos. Por lo tanto, también deberíamos sacarla desde los reflejos y quizá del especular. Vamos a ir viendo en qué consiste esto. Ponemos visible para que esto no se vea. El plano blanco. Sacamos reflexión de acá, ya, para que esto tampoco se vea. Vamos a seleccionar un área y vamos a generar una imagen nuevamente. Podemos ver que desapareció de la cámara y también desapareció del reflejo. Y ahora vamos a terminar este proceso de material y textura de la mesa con un bumping para que tenga un relieve. Y vamos al menú que dice Bump acá, Bump and Normal Mapping. Y vamos a crear un mapa de bumping. Entonces seleccionamos la textura. Vamos a la imagen. Bien, ahora vamos a nuevamente hacer un render. Probamos primero siempre en una pequeña parte y ya podemos ver que hay un relieve. Lo que vemos acá es un exagerado bumping que está marcando una especular muy fuerte y se ven esos bordes. Entonces vamos a bajar un poquito el bump. Seleccionamos y el bump multiplicador lo ponemos como .4. Volvemos a hacer un render en una área. El relieve baja un poco. Podemos ver que baja. Y también bajan los brillos especular. Recuerden que las texturas que nosotros cargamos como JPG ya tienen el gamma incluido. Vamos entonces a Diffuse Color. Selecciono el Diffuse Color. Y vamos a Atributo. Vamos a encontrar acá Atributo, Vray en la textura. Y Texture Input Gamma. Vamos a activar el Texture Input Gamma para que la textura pierda ese gamma que ya trae. Y así vemos que queda sin la corrección de gamma. Ahora, vamos a mejorar también los reflejos. Estos reflejos están demasiado puros. Ya. Vamos a agregar un poco de Glossy a la material de la mesa. Seleccionándola. Volviendo al material. Y vamos a la sección de reflejo. Vamos a bajar un poquitito el reflejo también. La cantidad o el valor del reflejo. Y vamos a bajar también el Glossy. Queda un poquito más difuso. Vamos entonces a bajar un poco la cantidad de reflejo. Y vamos a bajar el Glossy un poco más. A 1.8. Bien. Ahí ya tendríamos el resultado con Glossy. Bajamos un poco el VAM. Un poquito más también podríamos bajarlo a 1.3. Si es que ustedes quieren. Vamos a mejorar esto sí. Vamos a mejorar el grano que tiene el reflejo. Para eso vamos a ir a las opciones de Rendering. En Vray. Y vamos a subir el muestreo de las imágenes. Vamos a subir subdivisiones a unos 8. Máximas subdivisiones a 8. Y nada más. Vamos ahora a hacer un render. Bien. Ahí ya tenemos. Mejoramos el reflejo. La difusión del reflejo. Si es necesario podríamos subir un poco más para mejorar esa calidad. La difusión del reflejo. Gracias.